Muy buenas, por decir algo, chicos, bienvenidos a esta previa del partido Nastic Uniendo Porteo de las Palmas en el que, como ya saben, hablaremos siempre de los tres equipos canarios, ¿vale? De los tres grandes equipos del Valerian Canaria que viene de perder hace escasas horas ante el Butuchnos de Potgorica, así que, bueno, pues tristes noticias. También hablaremos de todo el Uniendo Porteo de las Palmas, que pasa al final con el Reus y también ya esperemos olvidar el tema del Reus, y también hablar del Nastic, porque tenemos un invitado muy especial. Hablaremos de la vela chica que está buscando marcar el primer gol del año, veremos a ver qué tal. Así que, chicos, recuerden, abajo de la descripción del vídeo tienen los minutos en los que empezamos a hablar de cada equipo y acuérdense de poner el vídeo en HD para que se vea a toda calidad. Chicos, esto es mi Crude, ¡empezamos! Bueno, pues empezamos con la triste noticia de la derrota del Valerian Canaria en Montenegro, en un partido en el que, bueno, acaba de terminar hace escasas, una escasa hora, dos horas. Ha sido un partido bastante extraño en el que, bueno, pues costó mucho con meter la primera canasta. Me parece que hasta un minuto y medio no hubo ninguna canasta, ningún punto. Luego, oye, se empezaron a marcar triples, lo que el Realiz Canaria a priori en el primer cuarto lo supo aguantar. También en el segundo incluso se pusieron por delante del marcador, pero un último cuarto en el que la distancia siempre fue de unos cinco puntos, que ha sido el marcador final, 5-7-3. Pues, bueno, ya al último final del partido hemos tenido bastante fallo en los rebotes, en tiros de dos, tiros libres también, con lo cual el Realiz Canaria, que, bueno, si el otro día veíamos la clasificación de la Euroliga, pues cada vez se aleja más de esos trellof. Así que ahora, pues lo importante es, digo yo, centrarse en Liga, ganar todo lo posible en Euroliga. No hay nada perdido, obviamente todavía quedan 11 jornadas, pero bueno. ¿Qué decir? Comparándolo con el fútbol, es como si la UD se clasifica a la Champions y queremos pasar a octavos. Pues bueno, esto sería prácticamente un paralelismo, lo mismo, ¿no? Así que derrota del Gran Canaria, ya lo decimos, no sabe más decirlo, pero el Realiz Canaria ya, pues, tiene un 2% de posibilidades de presionar los octavos. Dicho esto, el siguiente partido que lo tiene en Liga, es este domingo contra el Juventud en esa Liga, que bueno, una victoria en Liga, pues bueno, ya supondría mirar más arriba de los puestos del extenso, que es lo que estamos viendo ahora, y mirar a los play-off, que es que sigo insistiendo, el objetivo nosotros es clasificarte para los play-off. Así que chicos, vamos a hablar ahora de la Unión Deportiva de las Palmas, nos olvidamos del basket. Bien, y tiempo de hablar ya del Herbalife Gran Canaria, y es que bueno, está en Valencia, recuerden, un stage que hizo como una mini pretemporada, ¿vale? La verdad es que Paco Herrera no tuvo tiempo de hacer esto, pero bueno, fíjate, llega ahora. Ya saben que jugará, todo el mundo contra el Lastic de Tarragona, que tan solo ha ganado una vez en el nuevo estadio de Tarragona, así que veremos a ver qué tal le sale este partido a la Unión Deportiva de las Palmas. Hablando de este partido contra el Lastic, recordemos que bueno, pues, Inigo Ruy de Galarreta tendrá que cumplir el partido de sanción, ya que ya saben que lo tuvo que cumplir contra el Reus, pero no saben nada. Y, ¿quién mejor que alguien que conozca al equipo del Lastic de Tarragona que mi compañero Miquel, que nos va a saludar, nos va a comentar brevemente qué tal está el Lastic? Porque bueno, al parecer, Miquel, pues no es que esté siendo una buena temporada para el Lastic, ¿no es así? Sí, Miquel, situación bastante difícil la que vive el Lastic de Tarragona durante esta segunda vuelta, primera vuelta de la Liga 1-2-3, colistas a siete puntos de la salvación, un equipo que no ha encontrado soluciones en el centro del campo, sobre todo errores particulares de la defensa que nos han costado goles rivales y sin tener un goleador que tome la iniciativa en esa zona de ataque. La mayoría de nuestros goles han sido a pelota parada y en este mercado invernal nos hemos reforzado tanto en defensa, con jugadores como Miquel Villanueva y el ex de Santos Noguera, en el medio del campo con Tione, Pipa del Real Club Departivo Español y también al ex de Getafe, Abdelaziz Barrada en la delantera. Nos hemos reforzado con un goleador que esperemos que sea nuestro goleador, como he dicho, nuestro talismán, que es Berat Sadik, que en sus 12 últimos partidos en Chipre ha marcado un total de 12 goles. Esperemos que esa segunda vuelta vaya mejor. Bien, a lo deportivo, en Reus, todavía sigue el tema Reus, y es que esto parece un culebrón, vamos, parece la salsa rosa de la Unión Deportiva de las Palmas y es que, al parecer, no va a jugar el partido otra vez con el Albacete que tenía previsto para el domingo. Así que, vamos a ver, de lo poco que se sabe es que el inversor, los dos inversores estadounidenses quieren seguir ahí, están para comprar el equipo, quieren comprarlo y quieren hacer, quieren fichar hasta 14 nuevas fichas procedentes de Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de momento, el partido con el Albacete se suspende y, pues bueno, los tres puntos de las Palmas no se los va a quedar él, de momento, la Unión Deportiva sí que, de momento, el Reus, de momento, sigue compitiendo o le pueden echar fuera. Una de esas dos cosas, si sigue compitiendo, pues habrá que jugar el partido entre semana. Si le echan, pues la Unión Deportiva de las Palmas tendría tres puntos más y todos los demás equipos. Así que el culebrón Reus no se acaba y sigue estando en una interrogación. Veremos a ver con qué se resuelve. Y terminamos, bueno, hablando de dos noticias, de dos canteranos o, por lo menos, dos jugadores canarios. Y es que Aitami, pues ya, ya está, ya es jugador de la Unión Deportiva de las Palmas gratis. Ha llegado a un acuerdo de la Unión Deportiva de las Palmas con el Córdoba. Aitami no cobrará lo que tenía firmado con el Córdoba y vendrá a la Unión Deportiva de las Palmas. La Unión Deportiva de las Palmas quiere repescar a Eric Expósito. Veremos a ver. Yo creo que no sería para la Unión Deportiva de las Palmas, porque el primer equipo ahí ya, pues tenemos unos delanteros bastantes que pueden hacer el trabajo de marcar el goleskillers, pero del equipo que vamos a hablar ahora mismo, de la vela chica, la verdad es que sí que sería una buena inversión. Y es que al parecer, estamos como queriendo que los canarios propios, la esencia canaria, vuelva a este equipo. Veremos a ver si es posible yo por mi parte que venga. Y tiempo de las Palmas Atlético, que ya lo han visto al principio del vídeo, jugará contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Domingo a las 12 de la mañana, ante un histórico de la segunda B. Veremos a ver, porque la vela chica, perdón, no conoce lo que es el gol en este 2019 y esperemos que sea ante uno de los grandes. ¿Por qué no? Veremos a ver ese partido a través, por supuesto, de UDTV. Bien, pues ahora les voy a dejar ahí en la pantalla la clasificación y ya, pues con todo esto, nos pasamos a la despedida. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, este viernes. Ya saben, a partir de ahora se me van a ver los viernes, pues espero que me vean con la cara feliz. Veremos a ver qué pasa. Un domingo bastante intenso para los amantes del deporte, porque tendremos final de un gran slam de tenis, después a la vela chica, luego el básquet y luego al primer equipo, un domingo, como así decirlo, de locos. Esperemos que por primera vez en la temporada ganen tanto Granca como la vela chica como la Unión Deportiva Palma, sería, pues, una locura. Y así el miércoles contaros a todos con una sonrisa. Un saludo para mi peña, Germán Debora. Y nada, chicos, nosotros lo dejamos aquí. Nos vemos el miércoles con todo el resultado de estos partidos. Adiós, buenas noches. ¡Viva la Palma! ¡Ven a seguir, pues, te llevo sin paz!